Te tengo una propuesta, vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mi palabra y sería un castigo Si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris Y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a estar All right, yo contigo yo voy a estar Sentado en la serie, en la calle Riendo de cosas que nos pasan Puedes ir contigo fuera de una tienda O en un restaurante de clases Eres la misma siempre Y eso a mí me encanta y lo más que enamora Que cuando no hay tuestas y cuando hay tuestas tuestas Pa' ser mis señores Si a ti te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Si a ti te interesa Ven si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si te interesa Claro que si a ti te interesa Si a ti te interesa Si a ti te interesa Yo estoy dispuesta a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después del show donde te mandé un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente Todo lo que quiero un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré Aunque yo no sepa Si mi propuesta interesa Si mi propuesta interesa Conmigo te llevaré Te llevaré Aunque yo no sepa Si a ti te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa You're a mania, mania, mami, why not? You're a mania, mania, mami, why not? You're a mania, mania, mami, why not? Mi amor, si me interesa Claro que si me interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si te interesa Claro que si me interesa Si a ti te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si a ti te interesa Díselo Luya M-m-m-m-mokens Desde Flavor Camp Dímelo, súbete aquí W-w-w-w-w-w-w-w-w me gusta todo de ti me gustas tú me gusta como me habla tu actitud me gusta como se te ven los Cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las Coreas Yo necesito Yo tienes encima tu vieja quita Vamos a repetirlo todos los días Tú sabes que baila como quieras en todas las poses Hacemos cosas lindas aunque ya me conocen Sabes que todo cambia después de las dosis Te pones bien bella que la victoria la rompe Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared